Sandy, muchas gracias, buenos días, unis viernes, el tan esperado fin de semana largo ya está aquí, hay que estar bien preparados e informados en cuestión del pronóstico del tiempo para que, bueno, cuando salgamos de casa, ya sabemos qué es lo que nos espera, empezar a hacer algunos planes durante estas jornadas donde muchos tienen la fortuna de descansar durante este próximo lunes y, bueno, ya les estaré contando qué es lo que sucede. Principalmente vamos a mencionar una rama de la corriente en chorro que aporta nubosidad bastante densa, desde el Pacífico hasta el occidente, atravesando también el centro, el oriente y hacia el Golfo de México, con el cielo medio nublado, mayormente nublado, es nubosidad media y alta, altos inicios de humedad también, es por eso que, bueno, en prácticamente todo este viernes esperamos el cielo mayormente nublado en las zonas ya mencionadas y hasta una ligera probabilidad de precipitación. Hoy en la región, poco a poco va aumentando la temperatura para esta tarde, el cielo es medio nublado en la mayor parte de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, la lluvia va quedando en el pasado, es muy baja la probabilidad de precipitación en este fin de semana para el noreste del país, incluso estimamos que para la próxima semana, en los primeros días de este mes de febrero, va a aumentar la temperatura. En esta tarde, ¿qué es lo que nos espera en la ciudad? Hasta 17 grados de máxima, el ambiente es fresco, el cielo medio nublado y por la noche, 13 grados como temperatura y mayormente nublado. De esta manera, es como despedimos el primer mes del 2020. El próximo sábado parcialmente soleado medio nublado, 10 como mínima, máxima de 20 grados, frío por la mañana, fresco por la tarde. El domingo, mayormente nublado, 12 como mínima y máxima de 20 grados, sé que muchos también están esperando el pronóstico de ese próximo domingo para hacer planes para el Super Bowl y bueno, todo se presta favorablemente para alguna carne asada al aire libre, para reunirse con sus amigos, con sus familiares, lo que usted quiera hacer porque la lluvia queda descartada. Esperamos que la temperatura vaya incrementando para la próxima semana. El lunes, nubosidad parcial, 25, 26 grados como temperatura máxima. El martes, hasta caluroso, ¿eh? Mínima de 14, máxima de 31 grados. Es una montaña rusa de temperaturas, por eso tenemos que cuidarnos muchísimo, pues el miércoles va a llegar otro frente frío y empieza a disminuir la temperatura. Mínima de 8, máxima de 16 grados, hasta el momento medio nublado con viento del norte y el descenso de la temperatura será más que evidente. Hoy, en general, Escobedo, hacia San Nicolás, Santa Catarina, también para San Pedro y Guadalupe. El cielo es medio nublado o parcialmente soleado con 16 a 17 grados como máxima. Hablamos de un ambiente fresco para este día, también en Anáhuac, Sabina, Hidalgo, Caderey, Tachina y Monte Morelos, la máxima entre los 15 y 19 grados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días.